Desde que tengo uso de razón, sé que quiero ser médico. La verdad que cuando era pequeña siempre decía pediatra porque era lo que conocía, pero no sé, siempre me ha gustado, porque me ha gustado mucho, porque en la práctica cuando veo a un niño entrar me da mucha más alegría, no sé, me gusta mucho tratar con ellos y mucha gente me dice y no te da pena que estés malito, no sé qué, pero así los puedo ayudar a estar. Bueno, no sé, me gusta. Cuando los pacientes o los familiares de los pacientes, cuando salen las cosas bien, incluso cuando salen las cosas mal y los médicos están ahí, las caras que ponen y los gestos y eso es que suena muy... pero es que creo que no tiene preste, la verdad. A alguien que vaya a hacer medicina le recomendaría que no se venga abajo, se suspende o si los demás sacan mejores notas que él, porque esto es una carrera de fondo y si te gusta no tienes por qué dejarlo. Sigue porque al final lo vas a conseguir si te gusta. Yo siempre digo, todavía no he empezado a trabajar, pero yo siempre digo que si te gusta en lo que trabajas no vas a trabajar nunca. No. 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 No.